No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo que saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de autobús Y dónde te escondes para llenarte de mí Llenarme de ti, llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sentas cubier solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus manos la sangre en mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Tengo ganas de ti Gracias a ti